Estamos con más de 11 noticias en Misión Meridiano y a esta hora del mediodía tenemos excelentes invitados, tenemos de invitada a nuestra compañera Clarisa Estrada, quien es ejecutiva digital de Canal 11, por supuesto que nos viene a dar excelentes noticias a esta hora del mediodía, Claudia Cuéntenos, bienvenido. Así es, un gusto y pues estamos aquí precisamente para eso, para darles muy buenas noticias, porque Canal 11 pues se aproxima a algo grandísimo que es Yo Me Llamo, como ya lo hemos estado anunciando en nuestras redes sociales, incluso pues pueden buscarnos en todas las plataformas digitales como Yo Me Llamo Honduras. Ya estamos ahí para que ustedes puedan buscar toda la información, saber más de este programa, es un programa de imitación, un programa para que todos los hondureños que son talentosos, pues vengan aquí a Canal 11 y se inscriban a través de nuestra página www.canal11.hnpleca Yo Me Llamo. Clarisa, bienvenida, podría ampliarnos un poco más acerca de en qué consisten estas inscripciones para todos los interesados y también hablarnos de dónde lo podemos encontrar en las redes sociales. Así es, bueno, es para que todos los hondureños, aquellos que les gusta imitar, que les gusta cantar, puedan inscribirse ya a la página www.canal11.hnpleca Yo Me Llamo. Ahí pueden inscribirse, dejar todos sus datos, sus nombres, un videíto, también mostrándonos cómo cantan, cómo actúan, personificarse, porque eso pues es sobre artistas internacionales. Ustedes pueden personificar a alguien y así pues decir Yo Me Llamo. Claudia, ¿también tienen algún rango de edad para poder participar en este programa? Así es, deben ser mayores de 18 años y el otro requisito es simplemente tener ganas y poder querer participar en esto. Así es, muy bueno, están invitados, Jonathan, a toda la población hondureña y nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora para que puedan participar en este gran programa que tiene Canal 11. Yo Me Llamo, el escenario más grande de Latinoamérica y usted lo podrá disfrutar a través de las pantallas de Canal 11, tal y como nos daba conocer Clarisa. Clarisa, siempre la mejor programación, Canal 11, siempre la mejor programación con este nuevo programa Yo Me Llamo. Ya recuerden, ya lo dijo ella, las inscripciones en el www.canal11.hn, así que ya están abiertas para que todos puedan inscribirse. Así es, los invitamos a todos aquellos hondureños que quieran pues dar a conocer su talento, Canal 11 está abierto para eso, Yo Me Llamo, así que pues anímense y entren a la página para que se puedan inscribir. Bien, gracias a Clarisa Estrada, ejecutiva digital de Canal 11, por supuesto, dándonos buenas noticias a esta hora del mediodía. Fue el momento que has estado esperando. Las audiciones están abiertas para Yo Me Llamo, Honduras. Inscríbete en el siguiente link y manda tu mejor video imitando a tu artista favorito. Prepara tu voz y demuestra ser el mejor imitador del país. ¡Participa ahora!